Un aplauso para el señor Jaime Maussan, que está con nosotros. Señor Maitavo, ¿cómo estás? Mucho gusto, señor. Mucho gusto, Mar. Mucho gusto. Tenía el gusto de conocerlo en el aeropuerto, ¿no más? Sí. Y alguna vez pensé, qué bonito poder trabajar con usted. Me interesa mucho el tema. Lo ha encantado. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? No, le agradezco que venga aquí a No Manches. Usted es bienvenido. ¿Y pues qué nos trae, señor Maussan? Pues, mira, hace una semana se gestó una gran preocupación porque un asteroide de 4.6 kilómetros de largo por 2.4 kilómetros de ancho se acercó a un millón y medio de kilómetros de la Tierra. Si hubiésemos estado en el paso de este asteroide, la civilización humana hubiera colapsado. Mucha gente estuvo preocupada. Hubo razón para preocuparse. El riesgo existió. No estuvimos en peligro. ¿A qué distancia? Un millón y medio de kilómetros. Cuatro veces la distancia de la Tierra a la Luna. Si tú vinieras a bordo de Tautatis, tú recuerdas esta luna de octubre bellísima que se ve muy grande. Bueno, así hubieras visto a la Tierra. Se acercó realmente de manera considerable. Afortunadamente, los cálculos de los científicos fueron muy acertados y el asteroide cumplió la predicción que se había hecho cuatro años antes. Sin embargo, estábamos preocupados porque este asteroide, bueno, se aleja hasta Júpiter y tiene un recorrido, pasa por el cinturón de asteroides y puede verse afectado por las tormentas solares, por las explosiones solares. Entonces, cambia su recorrido. De hecho, no sabemos si al pasar tan cerca de la Tierra haya podido modificar su órbita y tenga que, de alguna manera, reanalizarse cuál va a ser su recorrido en el futuro. Pero lo interesante aquí es que en 1979, Edward Billy Mayer dijo, fíjate, escribe en un libro, en mi tiempo de vida, un asteroide amenazará gravemente a la Tierra y llevará por nombre Tautatis. ¿Y era este? Era él, pero lo descubrieron en 89. Ajá. Y lo bautizaron en 89. ¿Cómo supo, 10 años antes, Mayer aseguraba estar en contacto con seres venidos de las playas? De tal manera que uno se pregunta si en verdad existen posibles mensajes de tipo o de seres extraterrestres hacia nosotros. De tal manera que me preparé para mostrarte estos mensajes que se están presentando en diferentes lugares del mundo. Este año en Inglaterra surgió una figura que es verdaderamente excepcional y que abre la posibilidad de que los mayas en realidad pudiesen haber estado en comunicación con estas inteligencias. Es algo que yo nunca había querido aceptar. Hasta el momento yo no quería relacionar a las antiguas culturas mexicanas con estos seres porque no existían evidencias. Pero te voy a mostrar esta primera figura y te vas a dar cuenta cómo la iconografía maya, fíjate nada más, fíjate en esta figura, aparece el 3 de agosto de este año y dicen los expertos que es un calendario y dicen que aquí lo que nos están informando es que se va a cumplir el plazo del 2012. Tú sabes que en el 2012 se asegura que se termina el calendario maya y se inicia una nueva era, se inicia el llamado Sexto Sol. De acuerdo a muchos expertos en Inglaterra que consideraron a esta figura la más importante de muchos años, pues es lo que nos está diciendo. Tú ves precisamente los símbolos mayas, ¿qué tienen que hacer en Inglaterra? Estos son los símbolos de Venus, son los símbolos que se utilizaban para establecer en muchos sentidos su calendario. Jaime, ¿qué dimensión tiene esta figura? Esta figura mide aproximadamente unos 60 metros. Apareció de la noche a la mañana, si es que te puedes imaginar. Y lo que está al centro, fíjate tú, los mayas decían que existe una estrella llamada Alción, a la que le damos la vuelta, nuestro sistema solar entero, le da la vuelta a este centro, de los muchos centros que tiene esta galaxia, cada 25.625 años. Y dividió en cinco partes de 5.125 años cada una de estas eras. Esta se va a cumplir el próximo 2012. ¿Quiere decir entonces que se aproxima un cambio? Incluso los mayas, en sus predicciones, en las profecías mayas, anticipan el acercamiento de Tautatis. Dicen que un asteroide muy peligroso se va a acercar a la Tierra. Nunca en la historia habíamos estado en tanto peligro. Nunca en la historia un asteroide de este tamaño se había acercado tanto y lo que lo hubiéramos sabido desde antes. Bueno, yo le pregunto. O sea, mucha gente ya decía que venía el asteroide, los científicos lo descubrieron. ¿Existe la posibilidad que un día, de repente, sin más ni más, llegue el asteroide y nos impacte y nunca nos demos cuenta? Este asteroide no se va a volver a acercar tanto a la Tierra, de acuerdo a los mismos científicos, hasta 2.562. Pero cada año sabemos de algún asteroide de 30, 50 o 100 metros que se acerca muchísimo a la Tierra. El 18 de marzo de este año un asteroide se acercó a 43.000 kilómetros de la Tierra y me parece que me dio unos 50 metros. Un asteroide de 50 metros hace un cárter de 2 kilómetros y medio. En Tunguska, a inicios de siglo, un asteroide o un pedazo de hielo de 60 metros causó la devastación de 40 kilómetros cuadrados. Cuando tú hablas de asteroides de un kilómetro o de cuatro, es devastador. En 1996, el asteroide 1996 JA-1 se acercó a 400.000 kilómetros de la Tierra y dicen que en el último momento se desvió. Se había anunciado desde 1988 por parte de estas inteligencias a través de un señor llamado Amaury Rivera que a la mitad del 96 un asteroide se iba a acercar tanto como ocurrió. Así es que, ¿realmente habrá mensajes? Mira, en 1991, el 11 de julio, si se acuerdan del eclipse total de Sol. Este eclipse total de Sol se encuentra inscrito en el Códice Dresde de los Mayas. Ya hay una profecía. Te voy a presentar aquí la profecía. Si quieres, vamos a escucharla. A ver, a ver, espérale. A ver si podemos escuchar. ¿Tienes audio, Aurelio? O sea, usted está diciendo que estos son mensajes realmente, pero de seres supremos. Sí, este es, aquí nos decían, hay de la Tierra el final de los Caballeros Jaguar, el principio de una nueva era, el contacto con los señores de las estrellas. Todo eso es lo que nos narra precisamente esta figura que se encuentra inscrita en el Códice Dresde de los Mayas. No trae audio, desafortunadamente. Y pues, es la muerte sentada sobre un trono de huesos humanos. Jaime, te agradezco mucho que estés aquí. 30 y medio. Me mandaron un video de Chihuahua, no sé si hay manera de ponerlo rapidito, dura 20 segundos. Tenemos tiempo. Me lo mandaron de Chihuahua, Paul Castillo. Esto es en el edificio, el canal de Chihuahua. A ver, ¿tú qué opinas? A lo mejor es truqueado. Bueno, sí, eso es un truco. ¿Qué? Es un truco. Dime entonces si es truco, ¿eh? No, es un truco. Porque me lo mandó un amigo. Es un truco, es un truco. Mira, es un truco. A ver, velo, velo. No, no, no. Me salió bien rápido, ¿eh? No te casas. Que no te engañen, hermano. Este sí está truqueado, ¿eh? Que no te engañen, que no te engañen. Pero, San Julgán, si vamos a un corte y regresamos, un aplauso para Jaime. No manches. No manches, muchas gracias. Nos esperamos la próxima semana, señores. Gracias. Ponte cómodo. Y si estás acompañado, mucho mejor. Sin bandera ya está listo con más música. Real, algo que nunca, que nunca lo había sorprendido tanto como hasta ahora y es algo que pasó hace menos de una semana y pasó aquí en el DF. Señor Maussan, bienvenido. Es que las implicaciones son enormes, Omar. Un objeto o un ser de cuando menos 100 metros de extensión fue videograbado y especialmente fotografiado por el señor Arturo Robles Gil aquí en la colonia del Valle. Oye, las implicaciones son enormes porque este objeto suelta decenas de esferas. Sabemos que los grandes mitos esconden grandes verdades. Entonces, ¿lo habrían visto los antiguos y en base a ello desarrollaron esa posibilidad? A lo mejor no. O posiblemente esta pudiera ser una explicación. No lo sé. Algo muy curioso, Jaime, decías que exactamente hace 12 años la misma fecha se aparece. En la misma fecha y la misma hora. Y casi la misma zona. O sea, Miscuac, uno fue grabado desde Miscuac y el otro desde la colonia del Valle por Arturo Robles Gil ahora y por Ulises Trujillo hace 12 años. Y este hace el 27 de octubre. El 27 de octubre a la misma hora. Ahora, entonces, si alguien tiene una sugerencia o usted piensa que es un display o algo, esta cosa tendría que haber costado, cuando menos, de acuerdo a Alejandro Arroyo, más de 100 mil pesos. Muy bajo, 50 mil pesos. Pero puede ser muchísimo más. Considerando solamente el helio y el material. Se tendría que haber utilizado un ejército de 200, 300 personas para armar algo así durante toda la noche. Porque si empiezas a inflar los globos a las 2 de la mañana, para las 9, 10 de la mañana ya los globos ya no vuelan. ¿Pero las esferas? Pues las esferas. Y además, ¿cómo haces para que esa cosa las esté soltando? Nunca lo han hecho ellos. O sea, no hay displays. Usted no tiene una explicación sencilla.